Las hojas verdes que un día fueron, las raíces que nutrientes absorbieron, desaparecen cada vez más rápido. Nuestros bosques te necesitan. Hola, mi nombre es Daniela Ascensión Marcial, formo parte del proyecto Malinzi, un colectivo comunitario que nace a partir de una iniciativa ciudadana. Inicialmente jóvenes se integran a partir de esfuerzos individuales que ya se venían realizando para formar este colectivo que tiene como objetivo precisamente contribuir a la restauración y conservación de los bosques de San Pablo del Monte. Los árboles cumplen importantes funciones en los ecosistemas, como la conservación del agua y hábitat para las diversas especies, o mitigar los efectos del calentamiento global. Ahí radica la importancia de reforestar, para frenar esta pérdida de ecosistemas y detener el gran deterioro que está teniendo nuestro entorno. En el proyecto Malinzi llevamos trabajando poco más de un año. Las actividades que hemos hecho nos llenan de orgullo y de felicidad. Hasta el momento empezamos trabajando con divulgación a través de redes sociales, pero quisimos expandir más el trabajo que estábamos haciendo con la creación de este vivero donde estamos germinando las plantas forestales nativas de la región. Los árboles nativos están adaptados a la región e interactúan con el medio y las demás especies de flora y fauna. Esto permite que el sistema se autorregule y no existan plagas. ¿Cómo es que surge todo esto? Bueno, nace a partir de la problemática por la plaga del escarabajo descortezador, que bueno, es una problemática más que evidenció a las otras, como la tala inmoderada, los incendios, las reforestaciones fallidas precisamente porque no se les da un seguimiento o porque la actividad de la ganadería impide que estos árboles sigan desarrollándose. Es creo que importante que la comunidad sea consciente de que los bosques no solo le pertenecen a las personas que tienen predios ahí, sino que a todos nos competen. Así como a las autoridades, nosotros también tenemos que contribuirle de alguna forma y pues principalmente ahorita es esta llamada de las reforestaciones, las restauraciones que se hacen en los bosques, pero también es limpieza de bosques. Hoy en día enfrentamos un momento decisivo para el futuro de la vida en la tierra, tal y como la conocemos. La participación social en todas las actividades de restauración es fundamental para garantizar la recuperación de bosques. Tenemos dos grandes pulmones, llamados San José y Xantelulco. Estos dos bosques también se han visto afectados por otra problemática, que es la expansión de la mancha urbana. Entonces también es necesario tomar conciencia de esta otra problemática porque contribuye precisamente al objetivo que tenemos, que si vamos a conservar, vamos a restaurar parte o la mayoría de estos bosques, bueno, esta otra problemática pues no haga lo contrario, no destruya o no deforeste. Nosotros nos tomamos muy en serio esta labor, no es algo que haya nacido de improviso, y tratamos de ser mejores cada día, de seguir aprendiendo, estamos en constante formación para que este proyecto salga adelante. Una de las formas en las que logramos alcanzar nuestros objetivos es germinando semillas nativas. ¿Qué significa que sean nativas? Pues que sean semillas de plantas que pertenezcan a la zona, que existan naturalmente en la región. En la medida que tengamos más espacios verdes, con plantas originarias de la región, tendremos un ambiente más amigable con las aves. Recuerda que si desaparecen de aquí, desaparecen del mundo. Tenemos aproximadamente en el vivero unas 4.500 plántulas ya de encino, pero no solamente nos estamos enfocando en germinar semillas de encino, vamos a hacerlo con todas las especies presentes en los bosques de San Pablo, como son también el hilite, que es una especie muy conocida. También vamos a germinar especies de ollamel, que aunque crecen en zonas más altas, pues en un principio sí habían en los bosques de San Pablo todavía árboles de ollamel. Y pues la especie que está siendo principalmente afectada por el escarabajo descortezador, el ocote. El escarabajo descortezador afecta a una sola especie de teocote. Nosotros estamos tratando de colectar semillas de todas las especies existentes para que las posteriores reforestaciones sean con la mayor diversidad de plantas que existen en San Pablo. El trabajo que hacemos aquí es la revoltura de la composta. También añadimos lo que viene siendo material orgánico, que al final y al cabo se viene integrando para generar el sustrato necesario para nuestras plantas. Aquí como vemos a nuestras espaldas tenemos dos montones, de los cuales podemos decir que un montón lleva materia orgánica seca y la otra pues húmeda o hidratada, como sabemos. También manejamos lo que viene siendo la biocama, donde tenemos lombrices californianas. También nos ayuda a integrar mejor los materiales que vamos añadiendo. Bajo las condiciones en las que tenemos todos nuestros árboles aquí en el vivero, tratamos de proveerles todo lo que necesitan agua, nutrientes, sombra, pero una vez estando en el medio natural, en la intemperie, se despojan de todos esos bienes. Al adaptarlos un poco a las condiciones climáticas naturales, pues tratamos de garantizar la máxima tasa de supervivencia post-reforestación. Ahora, para ir a reforestar, previamente se debe de hacer un análisis del lugar donde se va a realizar la actividad. Análisis de suelo, dureza, pH, precipitaciones. Bueno, como sabemos, la primera parte de la tierra es como la más nutritiva. Entonces la apartamos de un lado, la vamos sacando. Seguimos para la siguiente capa. Obviamente le vamos a poner la capa, entonces por eso contemplamos bajar un poco más de tierra. En este caso, lo colocaremos más o menos a esta distancia. En este, donde va a estar, donde va a estar en medio. Entonces, lo que hacemos, revertimos el proceso, tomamos un poco de la tierra, que mencionábamos que es muy bueno. Y bueno, si es posible, para reutilizar la bolsita, hacemos este tipo de técnico. Se despegamos un poquito. Sacamos el árbol. Lo importante es que no se desborone, obviamente ya va a subir un estrés, ya lo estamos trasplantando, pero pues si hacemos esto, pues qué mejor, menos estrés para la planta. Lo colocamos. Bueno, tomamos el árbol, del tallo, y lo vamos a grabar poco a poco. Le damos nuevamente, compactamos un poco con el puño. Quitamos esto, que es el, bueno, conocemos como sacomite, para que no esté compitiendo con los nutrientes que hay en el suelo, obviamente se dan para el ensino en este caso. Al finalizar todo este proceso, es necesario realizar lo que conocemos como un cajete, que simplemente es crear un contenedor pequeño alrededor del árbol, que facilita la captación de agua durante las precipitaciones. Hablemos más de este tema, comparte ideas y conocimientos con los demás. Entendamos que como individuos, somos la causa, y la única solución. Hoy, aún estamos a tiempo de salvar nuestros bosques. No esperemos a que sea demasiado tarde. La intención de esto es generar conciencia y responsabilidad ambiental. Una parte es claro ir a reforestar, y otra parte es, como lo mencioné, impactar los sectores culturales y los sociales, para realmente generar un cambio. Creo que uno de los grandes retos que tenemos, pues es tener la capacidad de mantener los bosques, para que ellos puedan seguir, pues dando o proporcionando el agua suficiente para toda la comunidad. Todos tenemos un objetivo en común, que es la reforestación y la educación ambiental. Proyecto Malintzi no pertenece a ningún partido político, ni tiene fines de lucro. Está formado por jóvenes de diferentes barrios del municipio de San Pablo del Monte. También se han tenido donaciones de materiales para la construcción de la biocama, y para el mantenimiento del vivero, y se han realizado colaboraciones con instituciones, como la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La apuesta del colectivo es la organización comunitaria, en donde instituciones gubernamentales, instituciones educativas, colectivos, asociaciones civiles, campesinos, jóvenes universitarios, podamos integrarnos a la conservación del medio ambiente. También es necesario entablar un diálogo de manera horizontal, entre el conocimiento que tienen las sociedades, con los nuevos conocimientos que tienen los jóvenes universitarios. Hemos tenido algunos acercamientos con diferentes instituciones. El año pasado estuvimos participando en una convocatoria de Juventudes Transformando México. Nosotros presentamos nuestro proyecto del vivero comunitario. Obtuvimos un lugar dentro del país, y nos dieron un apoyo económico, que nos ayudó de igual forma a comprar bolsas para los arbolitos, material que nos hacía falta, y nos ayudó a mantener una parte del vivero. También formamos parte de un grupo Roots & Shoots del Instituto Jane Goodall de Argentina, donde también metimos nuestro proyecto a una convocatoria y fuimos seleccionados. Entonces, pertenecemos a esa red global de divulgación. Cabe recalcar que todo este trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos de manera voluntaria. Somos jóvenes que vienen aquí cada domingo con la intención de aportar algo al cuidado del medio ambiente. Nosotros hemos mantenido hasta ahora el vivero. Nos han ayudado gente de la comunidad. Hay gente que viene, que nos dona material, que nos ayuda a llevar a cabo las actividades que tenemos. Entonces, lo que queremos es que más gente se involucre, que más gente venga, que más gente conozca el trabajo que estamos haciendo, y que pueda formar parte de esto tan bonito que es contribuir a la naturaleza. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, como Proyecto Malintzi. Pueden enviarnos mensajes acerca de dudas, e igual pueden encontrarnos en nuestro vivero comunitario, que como les comenté antes, se encuentra en la calle Indeco 236, en el barrio de San Nicolás. Proyecto Malintzi. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Y tú qué esperas? ¡Únete ya! Proyecto Malintzi. Sembrando semillas de conciencia. Proyecto Malintzi. Gracias por ver el video.